Yo no soy una desagradecida. Para nada soy una desagradecida. Me parece muy bien que vos me des taza de comida en este momento que la estoy pasando mal. Pero yo soy Serena Monterrey. Y voy a resurgir. No sé ni cómo ni cuándo. Ni sueñes con que yo haga mi vida al lado tuyo, mecánico de cuarta. No le des bola, Matador. No le des bola. Le voy a demostrar que no soy un muerto de hambre. Vos no tenés que demostrarle nada a nadie. Y mucho menos meterte en quilombos por la loca esta. Te enamoraste de la mina equivocada, Matador. Pero si se dice así te va a hundir. Yo soy el Matador. A mí nadie me va a hundir. Nadie. Juan, ¿me podés decir qué significa esto? ¿Qué pasa, papá? Tranquilizate, eh. ¿Cómo me voy a tranquilizar? Me acabo de enterar por el diario que van a exhumar el cuerpo de tu madre. Juan, yo te pregunté. ¿Qué pasaba con ese anónimo? Me dijiste que nada. ¡No pasó, pasó! ¡Están investigando! Bueno, te podés calmar lo hice justamente por eso para que no te pongas nervioso. Vas a ultrajar el cuerpo de mi mujer y ni siquiera pensabas decírmelo. Es un oficio de justicia, lo tienen que hacer por el anónimo. ¡Postra! Vos con eso todo lo que dijo es a ti, linga. No lo hagas. ¡Te prohíbo que lo hagas! No, ya es tarde, no lo puedo parar. Vas a perturbar el descanso de tu madre. Justamente por eso lo hago. No. Para que mamá pueda descansar en paz y se sepa la verdad. No. ¿Quién es el verdadero culpable? ¡No! ¡Morte! Si interrumpirse ese descanso, es como matarla otra vez y un poco a mí también. Bueno, está bien, entonces estaríamos a mano, ¿no? ¿Por qué no querés que hagan la exhumación del cadáver de mamá? Es por ella voy algo más. ¿Vos me estás ocultando algo, papá? Me encanta venir al río. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sabés que siempre vengo acá cuando me siento mal, así? Cuando necesito recargar energía, cuando necesito recargar energía, despejarme. Me encanta, realmente me encanta. Bueno, pero no nos parecemos mucho. Bueno, yo generalmente vengo al río, al menos hoy, porque estoy muy triste. ¿Estás triste? A ver, contame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Juan? Me encontré con él. ¿Otra vez te encontraste? Sí, me encontré y nada, fui a buscar unas cosas a la casa de un amigo, un amigo que tenemos en común y discutimos feísimo. Mirá, José, si querés desahogarte y contarme todo, podés hacerlo, sabés que estoy para hacerte el aguante. Es que nosotros no nos separamos porque faltaba amor, nosotros nos separamos porque a mi papá lo acusaron por la muerte de la madre de él y eso fue todo un lío para todos y hubo algo que no fue lo que me dijo, sino cómo me lo dijo, que tiene que ver con que a él nunca le había molestado mi ignorancia y en definitiva lo asumió, me lo dió a entender, o sea, me sentí una poca cosa al lado de él, o sea, siempre él pensó eso de mí. Entonces me sentí mal, me sentí con la autoestima maja, me sentí eso. A ver, a mí me parece que es un poco tonto, ¿no? Sentirse por encima de los demás. O sea, vos tenés, no, pero vos tenés bondad, vos tenés sencillez y eso vale mucho, ¿sabés? De verdad te lo digo, eso vale mucho. De verdad, escuchá la música, ¿no tenés ganas de bailar? ¿Cuál? La música ahí está, en caja fresca. ¿Tenés ganas de bailar o bailás? ¿Vos sabés que este evento es uno de los que más me gusta, los bailaba en los asaltos? ¿En serio? Bueno, dale. ¿Qué te parece si bailamos? Dale. ¿Dale? ¿Sí? ¿Qué te parece si bailamos? Contéstame. ¿Pero qué decís? Yo no tengo nada que ocultar. No sé. Porque te pones realmente nervioso y mal, cuando lo único que yo quiero es que haya justicia. Mamá ya tuvo justicia. Lo que pasa es que la locura de esta chica la hace apelar a cualquier cosa para limpiar la imagen de su padre. Más aún, está usando la relación que tiene con vos. Y esa me parece una actitud sucia. Yo no la hago solamente por Josefina. Lo hago porque esas pruebas a mí me generaron muchísimas dudas. Sos débil. Yo creí que eras un hombre fuerte, pero una mujer te puede. Sí. Tenés razón. Mamá es la única mujer que me puede. Y por su memoria y todo el amor que ella siempre me dio, nada ni nadie me va a detener hasta que yo sepa la verdad. ¿Tenés algo más para decirme? Nada más. Me alegro. Hacé lo que te parezca, hijo. No me gusta que te vayas a lo de Gutiérrez. Ay, vieja. Son unos días, nada más. No pasa nada. Además me va a venir bien así comparto más tiempo con Asensio que no le doy bola. No, eso lo decís para conformarme. Vos te vas porque acá somos un montón. No, te juro que no. Sí, porque yo hice venir a los hijos de Basilio y vos, que sos el dueño de casa, te tenés que ir. No es justo, hijo. Bueno, no pasa nada. ¿A dónde te vas vos? A la casa de Eugenia. Ah, no. A esa no le bastó con sacarte el marido, ahora te quiere sacar el hijo. Ay, ¿quién la tía? ¿Qué hablo? Digo lo que digo. Sí, tiene razón, Manu. Che, no puede ser que siempre te la agarrás con la pobre Eugenia. Con la pobre Eugenia. Yo me la agarro con ella cuando ella se mete con nosotros. Bueno, bueno. No siempre. Bueno, yo me voy porque somos muchos. Bueno, hasta luego. Anda, 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 anda. Adiós. Adiós, mi amor. Nos vemos. Suerte. Cuídense. ¿Cuándo vas a entender que Eugenia forma parte de la vida de tus sobrinos? Algún día por ahí me resigné y lo entienda. Ahora no entiendo. Bueno, resignate. Andá resignándote. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué? Tomá. ¿Y esto? Y eso es, viste, lo que te dije que iba a vender. Bueno, esas cositas las vendí. Y esa es plata que te va a venir muy bien por toda la guita que te robaron. Pero esto es tuyo. No, Alicia. Eso es tuyo. Te pido, por favor. Tomá, agárralo. Ay, mira, a veces tenés tan mal carácter que te mataría, te juro. Pero cuando haces estas cosas, me... Yo te quiero mucho. Yo también. Yo también. Te voy a ir un par de días. Dos días nada más. Oiga, ni siquiera me dijiste dónde te vas, loco. Por ahí tengo... Tengo cosas que hacer. Ah, sí, cosas que hacer. ¿Qué significa eso? ¿Vas a chorear auto de nuevo? No pasa nada, Peter. Un carajo no pasa nada, loco. Mirá cómo estoy yo para hacer esa gilada. ¿Eh? ¿Qué te vas a meter de vuelta en este negocio de mierda? ¿Todo para cumplir los caprichos? ¿De la concheta que tenés encerrada ahí? ¿Eso querés hacer? Cuida, Serenad. Te lo pido, por favor. Vos y Mika, téngale paciencia. Hermano, pensé en tus dos hijos. En ellos estoy pensando. ¿Ah, sí? ¿Y si terminás como Molina, qué? ¿Me voy a hacer cargo yo de ellos? ¿Y hacer cargo de ella? Yo no voy a terminar como Molina. No voy a caer. No voy a hacer cargo yo de ellos. No voy a hacer cargo yo de ellos. No voy a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!